hola bienvenidos hoy vamos a hablar del motorola one hyper estuve una semana probándolo y este va a ser mi análisis sobre este equipo que tiene buenas prestaciones y que destaca por esta cámara frontal para selfie que es pop-up esta es la caja del motorola one hyper aquí en el lateral hay algunas características importantes que ellos detallan en la parte trasera vemos el logo y la foto del teléfono con la cámara pop-up vamos a ver qué hay en el interior apenas lo abrimos vemos el teléfono que también cuenta con un protector de pantallas que están las características que estaban en el lateral más otras dos debajo del teléfono hay una bandeja y debajo de ésta nos encontramos con el pin para abrir la bahía donde van las sincar y las sd los manuales y aquí encontramos el cable usb se es un cable con en los dos extremos con usb se y el cargador rápido de 45 watts hyper que motorola dice que no vienen todos los modelos por lo menos en latinoamérica parece que viene con este cargador de 45 watts este es el equipo aquí vemos las pantallas con el sistema notificación de motorola la parte trasera con la cámara dual el lector de huella material policarbonato y ahora lo luego motorola no está más en el sensor está impresa en la parte de abajo está la cámara dual trasera con el protector de silicona llegó la hora de probar las cámaras voy a tomarme una selfie con la cámara frontal que es pop up que se abre abre en menos de un segundo está la selfie común vamos a usar también algunos filtros acá se ven como unos flares son unos efectos que ya vienen con la cámara con el software de la cámara de motorola esta es una foto a 64 megapíxeles la resolución máxima de la cámara principal vamos a probar la cámara del motorola haciendo unas fotos en el exterior vamos a hacer una foto panorámica hagamos un resumen de las principales características del motorola one hyper comencemos por la parte trasera que es de policarbonato es muy bonito pero se le marcan mucho las huellas pero esto se soluciona usando el protector transparente de silicona que ya viene incluido en el equipo también en la parte trasera encontramos el sistema de cámaras que es dual y el sensor de huellas la cámara principal es de 64 megapíxeles la cámara frontal es pop up de 32 megapíxeles que permite disparar en menos de un segundo además cuenta con un mecanismo de protección contra caídas que hace que automáticamente se repliegue y también se repliega automáticamente cuando lo damos vuelta es decir cuando lo dejamos con la pantalla hacia abajo las dos cámaras cuentan con night vision y quad pixel que es la tecnología que cuadriplica la sensibilidad de la luz como la cámara frontal está escondida debajo de la pantalla no cuenta con desbloqueo de rostro pero el desbloqueo de huellas si funciona muy bien tiene una velocidad de respuesta adecuada la pantalla es ips con vista rápida de notificaciones además de las notificaciones luminosas en el sensor de huellas esto es especialmente útil cuando el teléfono está con la pantalla hacia abajo la pantalla es libre de noche por lo que mostrará la denomina total vision porque va de borde a borde la resolución es full hd plus y la dimensión es de 6.5 pulgadas el procesador es un snapdragon 675 con procesamiento de inteligencia artificial avanzado esta terminal cuenta con 4 gigabytes de ram 128 gigabytes de almacenamiento interno que se puede extender por medio de una tarjeta sd de hasta un terabyte la bandeja donde van las sim card y las sd es dual es decir que permite una configuración de dos sim card o una sim card y una sd la batería es de 45 miliamperios con un cargador de carga rápida de 45 watts que bajo ciertas circunstancias con 10 minutos ofrece hasta 12 horas de carga y también viene con el jack de 3 y medio eso es todo por hoy nos vemos la próxima gracias y